a la nostalgia de la pequeña burguesía mexicana del siglo XIX. Don Rodrigo, tranquilícese, ya estamos solos. Y ahora puedo desposeerme del solemne cargo de padrino de Don Fernando para hablarle a usted como amigo. ¿Como amigo? Entonces usted podría evitar este duelo. La historia de una vida, de una época y de un amor. Butaca Unam presenta En Tiempos de Don Porfirio, de Juan Bustillo Oro. Domingo, 14 horas. Domingo, 14 horas.